Andrés, amigos del auditorio, muy buenas noches. Comentarte Andrés que a la fecha las presas en Sinaloa registran un 55.7% de su capacidad de conservación, cifra que es menor en 6.5% al histórico en 24 años. Las presas de Sinaloa al mes de noviembre almacenan 8.352 millones de metros cúbicos, equivalentes al 55.7% de su capacidad de conservación total, volumen de agua que es 6.5% menor al promedio histórico en 24 años. El director técnico de la Cuenca Pacífico Norte de Cunagua, Ramón López Flores, señaló que con respecto al año 2018, a la fecha se tiene un déficit de 2.404.8 millones de metros cúbicos de agua, mismos que fueron principalmente por las precipitaciones que generó la humedad y los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical 19. Bueno, vamos a tener que ser más cuidadosos en el manejo del recurso, se van a tener que hacer algunas consideraciones en el plan de riegos para el próximo ciclo, que de hecho ya inició. López Flores informó que en el análisis de las precipitaciones presentadas del 1 de enero al 31 de octubre del presente año, se tiene una lluvia acumulada de 556 milímetros, que con respecto al promedio histórico que es de 659.5 milímetros, se tiene un déficit de 15.7 milímetros en precipitaciones. Andrés, esa es la información, volvemos contigo al estudio.